Mil gracias, y ahora andamos con una rumba a Pekín, María Dolores. Dios te ha dado la gracia del cielo, María Dolores, en tus ojos en vez de mirada hay rayo del sol. Déjame que cante, morena, de mis amores, un bolero que salza en tu garbo y que tan español. Olé, olé, te muere que porque no solas, y tiene la gracia del cielo, la noche en tus pelos, mujer española. Olé, olé, tus ojos son tan laturero, que cuando los tiro de cerca, rendido es el truco, soy tu prisionero. Olé, olé, te envidias que tiene las flores, pues llevas el censo de extraña, del aire de España, María Dolores. Olé, 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 por lindas gracias a ti quiero, en vez de decirte piroco, María Dolores, te canto un bolero. Olé, olé. 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 Olé, olé, envidias que tienen las flores Los ciebras es en su entranca, el aire de España Había dolores, olé, olé, olé Por lindas, graciosas te quiero En veces desiste el diroco, María Dolores te canto un polero Olé, olé, olé Grazie, 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 grazie mille, grazie Y ahora andiamo con un cha-cha-cha Esperame en el cielo ¡Háblame, señores! Espérame en el cielo, corazón Aunque te vas primero Espérame que pronto yo viviré Allí en donde no estés Espérame en el cielo, corazón Aunque te vas primero Espérame que pronto yo viviré Para empezar de nuevo ¡Espérame en el cielo! ¡Espérame en el cielo! ¡Espérame en el cielo! ¡Espérame en el cielo! ¡Espérame en el cielo, corazón Aunque te vas primero Espérame que pronto yo viviré Allí en donde no estés Espérame en el cielo, corazón Aunque te vas primero ¡Espérame que pronto yo viviré Para empezar de nuevo! ¡Espérame en el cielo! 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 ¡Vinca la fe! Espera, en el cielo, ay ya, espera, en el cielo, ole, espera, en el cielo, mi corazón, dos, tres, cuatro, cinco, espera, en el cielo, espera, en el cielo, mi corazón, ole. Gracias, gracias, y ahora vamos con una rumba, María Isabella, María Isabella. ¡Vinca la fe! 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 El piso será de grana, no le encerca, no apacenta Pero en el veneno es un pleno, pleno para un pasajero Vaya caballito Vaya caballo de la sabana Caballo de la sabana, porque está bien lo que está Caballo de la sabana, porque está bien lo que está Vaya caballito Vaya caballo de la sabana Cuando el amor llegue así, llegue así, de esta manera Cuando el amor llegue así, llegue así, de esta manera Querer que no tiene horario, ni peter el calendario, caballo Querer que no tiene horario, ni peter el calendario, caballo ¡Ay, ya caballito! ¡Epa, el caballo de la caballo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias, gracias!